Ya yo no puedo creer las noticias de mi islita Yo pensé que era bendita y que pena me da ver Que la juventud se manda por las drogas y la envidia Y arrebata la vida a todo aquello que atrapa Que mueren los inocentes a manos de irresponsables Y no encuentran los culpables porque nadie los delata Y mientras los días pasan las vidas se van perdiendo Porque se perdió el respeto por la vida del hermano Y aquel se lavó la mano y le echó la culpa al otro Señalándose entre todos no se miran al espejo Y culpables somos todos porque ya no le enseñamos Que todos somos hermanos ante el todopoderoso Puerto Rico despierta, se pierde tu juventud Y si te quedas callao, la culpa la tendrás vos Puerto Rico despierta y cambia tu dirección Que todo el mundo lo sepa que Puerto Rico lo hace mejor Puerto Rico despierta, se pierde tu juventud Puerto Rico despierta, se pierde tu juventud Y si te quedas callao, la culpa la tendrás vos Puerto Rico despierta, se pierde tu juventud Enseñarme de chiquititos, que todos somos hermanos Puerto Rico despierta, se pierde tu juventud Para volver a disfrutar de nuestra comunidad Puerto Rico despierta, se pierde tu juventud Despierta y despierta y despierta y rescata tu juventud Puerto Rico despierta y 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 despierta La moda, en cuatro y más Si tú no le das la mano Se pierde tu juventud Hay que actuar Como somos hermanos Se pierde tu juventud A la droga, tú dile fuera Se pierde tu juventud Se pierde y no hace nada Se pierde tu juventud Se pierde tu juventud Se pierde tu juventud